hola hola bienvenidos a la tienda de fornite del día 12 de febrero de 2023 y el día de hoy tenemos lote corazones de piedra este lote cuesta 2500 pavos y comenzamos con comando del amor aquí vienen las alas que es la mochila después tenemos a corazón de piedra con las alas del amor el pico corazón está muy padre el pico eh tu skin bro como que tu skin es tu preferida dagas de cupido y el gesto otra vez vamos a ver el de amor verdadero está padre de ahí tenemos el comando del amor 2000 pavos 2000 monedas de corazón de piedra 1500 monedas ve el pico de corazón que está muy padre 800 monedas ve las dagas de cupido 800 monedas ve y el gesto 200 monedas ve ahora vamos con el lote palito de pez y tenemos tres diferentes estilos a que la primera sin que compraste ahora es la primera sin que compraste este palito de pez el precio de este paquete es de 2000 pavos esa es la mochila que viene es el moral de agua salada este planeador está padre el planeador por por la música que despliega la música que se escucha cuando lo despliega se despliega el planeador y de ahí tenemos el pico de cinchas después el papel resbaloso el papel cara de pez y el pececito está bueno este con las escamas está bueno está bueno 2000 pavos ese paquete si quieren comprar al palito de pez cuesta 1200 pavos el planeador 800 cinchas 500 cara de pez 300 pececito 300 y resbaloso 300 que son los papeles de armas papeles de armas después nos vamos con adeline o adeline adeline 1200 pavos está en dos diferentes estilos y esta es la mochila obviamente combina muy bien 1200 pavos después tenemos los palitos giratorios de 800 pavos tenemos el planeador de 500 pavos elote de la orden señores esta skin a mi si me gusta ya sé que son muchas repetidas pero me gustan ellas la orden me gusta esta skin 1500 pavos me gusta esta skin 1500 pavos te dan ganas de armar la colección ya sé que son interminables se parece mucho a la del origen 1500 pavos después cuchilla de la orden también está padre pico y todavía viene con su pantalla de carga ah te falta esta esta para mí se me hace muy buena 1500 pavos ahora si lo compra por separado sale más caro porque cuesta 1200 pavos la orden y cuchilla de la orden 800 pavos es que si te dan ganas de tenerlos a todos la verdad que si te dan ganas de tenerlos a todos después eco caminavientos sterling 1500 pavos pero miren cuando nos hagamos famosos en twitch podremos comprar todas las skins 1500 pavos y esta seria la mochila que viene otra vez vamos a ver esta skin esta siendo la vía vista de sterling eh es de la temporada 8 pero casi no esta skin casi no sale en la tienda se los digo de una vez que no la van a ver otra vez muy seguido después tenemos machetes de metro de 800 pavos el gesto puntaje 200 pavos y tenemos 500 pavos del papel este es el gesto sobre carga así es esta tienda la estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma morada así que amigos no olviden seguirme también por ahí sigue kidlar hoy poncharted sigue patrick mahomes que ahorita esta jugando representa a tu equipo que también ya compre mi skin ya compre mi respectiva skin para el super bowl estábamos ahorita jugando los árbitros aquí el ingeniero el ingeniero de x compro no se cual de todas estas compro creo que la de oficial ofensiva está el paquete de árbitros el amor está en el aire ahora está el lote poder floral incluido ahí bueno me refiero a dentro de estos paquetes de febrero de 14 de febrero de amor y la amistad de ahí sigue el paquete reflexiones oscuras maestros del magma iniciación completa y leyendas de anime por último la suscripción a club de fortnite y el legado del club muchísimas gracias y esta fue la tienda del día de hoy